Buenas tardes, así es, como protesta al regidor séptimo, suplente, que estará incorporándose a las actividades del gobierno municipal, el compañero César Clemente estará ahora en la regidoría séptima y pues acabamos de tomar la protesta y le hemos dado la bienvenida a este equipo de trabajo que hemos conformado en el ayuntamiento y pues sin duda también él en la mejor disposición de trabajar, de echarle ganas y de sacar adelante los trabajos que le correspondan en el gobierno municipal. Serán las mismas comisiones, ya estaremos platicando para que se vaya incorporando y asumiendo el cargo y la responsabilidad de estas comisiones que representa la regidoría número 100. Ciudadano Julio César Clemente Hernández protesta guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado de la Cruz de Ignacio de la Llave, las leyes que de una y otra emanan y los reglamentos municipales vigentes, así como cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Edil, regidor, que el pueblo le ha conferido. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Popantla se lo demanda. Obviamente yo soy originario de aquí de Popantla, conozco a Efraín, conozco las situaciones que se llegan a contener aquí en el ayuntamiento. Obviamente tendremos que revisar cuál es la situación realmente actual y sobre eso seguir trabajando, no hay ninguna incomodidad, para eso son las suplencias, por eso se congregan una fórmula cuando se hace en el registro y pues simplemente seguir trabajando. Compromisos políticos, pues yo creo que no es momento de política, es momento de trabajo nada más. Ya la situación compromisos que ha hecho el regidor, pues ya se verá en su momento, yo no traigo ningún compromiso político, pero pues se verá, es más que nada, es venir a trabajar y seguir porque por lo que he escuchado en algunos medios, hay una situación pues algo complicada por la situación del COVID, taxistas, comercio y simplemente eso, trabajar para seguir apoyando y seguir que esto, que siga el mejor funcionamiento del ayuntamiento. Yo vengo del Congreso del Estado de Veracruz, ya tengo dos administraciones trabajando en el Congreso, obviamente traigo un poco de habilidad política y habilidad más que nada en el funcionamiento público. El alcalde ha trabajado muy bien, por lo que he visto, hay un gran compañerismo con todos los sediles y han estado trabajando bien. Así es. Bueno, gracias. Estamos a la orden. Gracias, regidor. Gracias, gracias. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.